Señores, ataca por izquierda Peñerol. Supongo que la va llevando Máximo Alonso. A marcar por el fondo, restando para Progreso. Martín Marta, le pega largo, la pintada de la cancha. Resta Peñerol con Paco Rodríguez, rebotó. Otra vez Progreso con Paiva. Ataca el gaucho, resta, quita por izquierda, sacando bien para el tiro Rodríguez. Al medio para Zeperini, viene para Canovio. Ataca Peñerol, viene para Canovio. Canovio por derecha. ¿Quién se abre? Es el mono Pereina. Balón para el mono, viene el monito. Ahí viene Pereira, enganchó de la punta al medio, se va de rojo, lo está agarrando. El mono Pereira, por derecha. Viene para Canovio. Atención, va Peñerol buscando el primero. Yo sé que lo están gritando, pero ¿qué quiere que haga? No, pero también es para Trindade. Ataca Peñerol. Va el carbolero en centro. Canovio, allá al rebote, está. ¡Gol! Peñerol, 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 le encarregó el Álvarez Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De Peñerol, señores. A los 35 minutos y medio. La jugada por la punta derecha entre el mono Pereira y Canovio. La metieron en el área. La peleó Canovio también. Y en el rebote le quedó al canagol, 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 canagol. Álvarez Martínez para poner el primer gol de la noche. La sensación de Peñerol. Álvarez Martínez al canagol. 1 a 0, gané Cano Nero. ¡Golazo de Cololo! Entró él y cambió el partido. Entró él y se veía venir. Entró él y Progreso dijo, acá murió mi amor. El centro desde la derecha. Canovio que remata, rebotado. ¿De dónde hay un goleador? Hay un gol. Y el goleador se llama Agustín Álvarez Martínez. Y el gol para Peñerol que pasa a ganar el partido 1 a 0.